Breve, primero nosotros tendremos los resultados de lo que han sido los cuadros tarifarios y el accionar de las autoridades del ente, y bueno, un poco en ese trabajo empezamos a detectar fuertes irregularidades y cuestiones que yo como funcionario público tengo la obligación de denunciar si encuentro una posible comisión de delito como fue con lo de Aranguren. Nosotros lo estimamos en 560 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 400 millones de dólares fue el perjuicio provocado del Estado Nacional, esto por la estatización de una deuda monstruosa que se generó en 2018 entre distribuidoras y productoras como consecuencia precisamente de lo que habría hecho Aranguren, que es violado el marco regulatorio, haber dolarizado tarifas y fijado precios en dólares en la tarifa, cosa que con la mega devaluación en 2018 no se pudo sostener. Se generó una deuda porque las distribuidoras le pagan el gas a las productoras, no le pudieron pagar el gas, producto de ese salto espectacular en el tipo de cambio, y entonces Macri decidió estatizar esa deuda. Eso nosotros lo consideramos un perjuicio de 400 millones de dólares porque ese es el valor, ese es el monto de esa deuda, y luego calculamos un perjuicio de aproximadamente 160 millones de dólares a los usuarios y las usuarias, producto de lo que fue el salto del precio del gas sin justificación alguna a principios de ese año, 2018. Una de las grandes preguntas, Federico, que nos hacíamos durante los cuatro años pasados es ¿por qué estábamos pagando la energía y el precio que lo estábamos pagando? Nos hacíamos esa pregunta con la luz, que después te voy a preguntar, no es tu Ari en este momento, pero te voy a preguntar, y nos hacíamos esa pregunta también con el gas, y se la hicieron un montón de veces Aranguren también, ¿no? Y no supo responderla con claridad. ¿Por qué empezamos a pagar el gas tan caro? ¿Qué estábamos pagando los argentinos? ¿Tenés una respuesta ahora a esa pregunta? Mirá, hay mucho que tiene que ver con la investigación que estamos encarando y todavía no puedo, digamos, blanquear las irregularidades o normalidades que estamos detectando. Lo que sí puedo decirte es que había muchos problemas con la tarifa. Vos pensá que el congelamiento que tenemos hoy en día y que rige hasta diciembre de este año, lo decretó el propio Macri el año pasado. O sea, el último ajuste de las tarifas que hubo fue en abril 2019, después no hubo más. Con lo cual el propio Macri ya había, de alguna manera, asumido que había muchos problemas con la tarifa. Que la gente no podía pagarlo. De hecho, él toma dos medidas en 2019 que tienen que ver con bonificar el precio del gas para usuarios en dos meses, en abril y mayo, y después, no sé si recordás, diferir un porcentaje del monto de la factura de invierno en cinco cuotas, que eso lo terminaron pagando y lo terminamos pagando en abril de este año. Y precisamente por todos esos problemas, por la imposibilidad de pago, porque era la imposibilidad de pago, y cuando decimos imposibilidad de pago es argentinos y argentinas que tenían que elegir entre alimentarse o calefaccionarse, pymes que quebraban porque no podían pagar la tarifa de gas y luz. Bueno, por eso es que el congelamiento, el presidente Alberto Fernández decidió prorrogar el congelamiento y además intervenir los centros reguladores para que se realice un estudio de precisamente el accionar de los entes que debían regular la cuestión tarifaria y también la política tarifaria en general. Y bueno, y en base a esas conclusiones definir qué hacemos de cara a partir del año que viene cuando termine el congelamiento. Tengan una idea tus oyentes y televidentes, si de no haberse continuado con el congelamiento este año estaríamos pagando casi un 60% más de lo que estamos pagando ahora. Una locura.